A continuación vamos a ver el punto 4, 5, 3 de los apuntes o transparencias del curso en donde vemos cómo analizar por mallas circuitos con fuentes ideales de corriente que no queramos o que no podamos transformar a fuentes de tensión. Cómo proceder con las fuentes de corriente en circuitos analizados por mallas. Continuemos. Ahora vamos a ver lo que ocurre cuando en nuestro circuito que estamos analizando por mallas hay fuentes ideales de intensidad que no tienen una impedancia en paralelo que permita transformarlas a fuentes de tensión o no me interesa transformarlas, no quiero transformarlas. Como hemos dicho anteriormente, el método de mallas prefiere que las fuentes del circuito sean fuentes de tensión. Como no conocemos la forma de convertir las fuentes ideales de corriente en fuentes ideales de tensión, entonces lo que hay que hacer es encontrar una manera de solventar el inconveniente de que el circuito tiene una fuente ideal de intensidad no transformable. El procedimiento es similar al que empleábamos en el método de nudos cuando teníamos una fuente ideal de tensión. En este caso lo que tenemos es una fuente ideal de intensidad y en todo lo que vamos a hacer es poner una referencia que va a ser la tensión en bornes de esa fuente de intensidad. Da igual el sentido en que se ponga la referencia de tensión como todas las referencias, el sentido afecta al signo de los cálculos intermedios, pero no afecta al resultado que está compuesto por el valor numérico de la tensión a la corriente, pero también asociado a ese valor numérico hay una referencia indicada en el dibujo que juntando valor numérico y referencia interpretamos el resultado. O sea que el resultado es valor numérico más referencia. Recuerden que las fuentes de intensidad, para lograr que a través de ellas circule una determinada corriente, crean en sus bornes una fuerza electromotriz o tensión. La corriente no circula de forma espontánea, sino que tensión y corriente están relacionadas por las leyes de Kirchhoff y los elementos del circuito. Por tanto, es un error conceptual pensar que en una fuente de corriente la tensión en sus bornes es nula. Es un error tan gordo como pensar que por una fuente de tensión no puede circular la corriente. Como es de tensión, ¿cómo va a circular la corriente? Muy mal. Les voy a contar un secreto, a ver si se les queda. La corriente no puede vivir sin la tensión. Entre la corriente y la tensión hay una historia de amor épica. La corriente no encuentra sentido a su existencia sin la tensión. El corazoncito de la tensión no para bombear corriente. Incluso en un superconductor, la corriente se debe crear inicialmente mediante una fuerza electromotriz. Como si fuera una película de Star Wars, la corriente necesita que la fuerza le acompañe. Lo que la corriente le acompañe. Si en una prueba evaluada veo que en una fuente de corriente tan por hecho que su tensión es nula, desenfundaré mi sable láser rojo para corregir. ¿Les queda claro? Bueno, pues dejémonos de estas cursilerías, pero les tiene que quedar muy muy claro que en un elemento de un circuito solo se anulará la corriente o la tensión si lo dictan las leyes de Kirchhoff al combinarse en los elementos integrantes del circuito. A todos los efectos, la fuente de intensidad se trata como una fuente de tensión de valor desconocido y con la polaridad correspondiente al sentido elegido en su referencia. Repito, esta tensión en bornes de la fuente ideal de tensión se trata a todos los efectos como se trata la tensión en bornes de una fuente de tensión. Por tanto, construimos las ecuaciones teniendo en cuenta esta desconocida fuente de tensión. Continuamos con los circuitos con fuentes ideales de intensidad. Esta tensión, que es desconocida al tratarla como la tensión en bornes de una fuente, aparecerá en el vector de tensiones de alimentación de malla. Como su valor es desconocido, estamos añadiendo una incógnita a nuestro problema de mallas. Para que el sistema de ecuaciones sea resoluble, habrá que añadir la ecuación adicional linealmente independiente de las ecuaciones obtenidas a partir del método de mallas. La forma de construir esta ecuación adicional es análoga a como se procedía en nudos. Debemos expresar en una ecuación la información que no hemos utilizado de la fuente no transformable de corriente en función de las incógnitas del método que empleamos. Es decir, se escribe lo que se conoce de la fuente ideal, el valor de su intensidad, en función de las incógnitas principales del método de análisis, las intensidades de malla. En este vídeo estamos utilizando el método de mallas, donde las incógnitas son las intensidades de circulación de mallas. Por tanto, la ecuación adicional expresa la corriente de la fuente ambigua en función de las intensidades de circulación de mallas. En el siguiente ejemplo lo veremos más claro. Ejemplo, se pide analizar el circuito por el método de mallas. La fuente de tensión en la parte superior no plantea ninguna dificultad en mallas, pero este circuito tiene una fuente de corriente ideal en la rama central. En este circuito, algunos de ustedes me dirán que la fuente de corriente se puede transformar a fuente real de tensión utilizando la impedancia equivalente R2 más R3, que aparece en la rama inferior. Pero hay circuitos donde no se puede transformar las fuentes de corriente y hay situaciones donde, aun siendo posible, no conviene hacer la transformación. Este ejercicio lo resolveremos sin transformar la fuente de corriente para ilustrar el procedimiento. El primer paso es poner una referencia de tensión en sentido arbitrario y asignarle un nombre. Permítanme un inciso. Algunos estudiantes se extrañan de que puedan poner el sentido de la referencia de tensión que le dé la gana. Bueno, esto tiene una explicación. El sentido sólo afecta a los signos de los cálculos, pero no a la interpretación de los mismos, es decir, al resultado, que es independiente del convenio que hayamos elegido para expresar esta situación. Es decir, que un resultado no solamente es un valor numérico, sino que ese valor numérico tiene que estar asociado a una referencia dibujada en el circuito que nos indique qué criterio o con qué criterio estamos considerando esa tensión o esa corriente. En este vídeo he tomado una referencia con el terminal positivo por donde sale la corriente y la he nombrado usubir de tensión de la fuente de intensidad. Si ustedes vuelven a resolver el circuito con la referencia cambia de sentido o con otro nombre que le hayan puesto a la referencia de tensión, obtendrán el mismo valor, pero cambiado de signo y con otra designación porque están referidos a convenios opuestos. Ambos dos análisis expresan la misma realidad, es decir, expresan un mismo resultado de forma coherente a las referencias elegidas para análisis. En el lenguaje esto es muy común, podemos comunicar lo mismo con una gran riqueza de palabras y expresiones diferentes, transmitiendo lo mismo. Fin del inciso. Y volvamos al circuito. A todos los efectos, la fuente de corriente se trata como si fuera una fuente de tensión de valor usubir desconocido. A continuación, doy sentido de circulación y nombre las mallas que denominaré I1 e I2 en sentido horario como suelo hacer en este vídeo. Ahora ya puedo escribir la estructura matricial del sistema de ecuaciones donde las incógnitas son las intensidades I1 e I2. La única impedancia por la que circula corriente en la malla I1, que es la corriente I1, solo circula por la impedancia R1. Por tanto, en la posición 1,1 de la matriz tengo que colocar R1. La corriente I2 circula por las impedancias R2 y R3. Por lo tanto, en la posición 2,2 de la matriz de impedancias tengo que colocar R2 más R3 en esa posición. Y no tenemos ninguna impedancia común entre la malla I1 y la malla I2. Lo que tenemos común es una fuente de intensidad que la tratamos como si fuera de tensión, usubir. Y una fuente no es una impedancia. Por lo tanto, en las posiciones 1,2 y 2,1 tengo que colocar 0. A continuación, tengo que colocar la suma de las tensiones de alimentación de la malla I1, que las colocaré en esta posición. La corriente I1 circula por la fuente de valor SUG, saliendo por el terminal positivo. Por lo tanto, anoto la fuente SUG con signo positivo, porque la corriente I1 sale por el terminal positivo de la fuente. Pero I1 también pasa por la fuente I sub G, que hemos dicho que la trataríamos como una fuente de corriente de valor U sub I. Y la corriente I1 sale por el terminal negativo de esa referencia de tensión. Por lo tanto, el signo de U sub I es negativo. Apuntamos SUG, como hemos dicho, positivo, porque la corriente I1 sale por el positivo. Y U sub I la apuntamos con signo negativo, porque I1 sale por el terminal negativo de la referencia U sub I. I sub 2 también circula por esa fuente de corriente. Como sale I sub 2 por el terminal positivo de U sub I, U sub I la tenemos que anotar con signo positivo. Tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, I sub 1, I sub 2 e I sub I. Necesitamos una ecuación linealmente independiente para resolver el sistema, es decir, una ecuación que aporte información nueva. ¿Qué información falta? Pues que por la rama central, por la rama central, circula una corriente I sub G. Pero esto hay que expresarla, esto hay que expresarlo en forma de ecuación. La ecuación adicional es lo que sabemos de la fuente I sub G en función de las incógnitas I1 e I2. I sub G es I sub 2 menos I sub 1. I sub G tiene el mismo sentido que I sub 2 en la fuente y sentido contrario a I sub 1 en la fuente. Por eso I sub 2 va con signo positivo e I sub 1 con negativo. Si hacemos un balance de corrientes en los nudos A o C o si nos damos cuenta que la intensidad 2 tiene el mismo sentido que I sub G y I sub 1 es contrario a I sub G, pues obtendremos también la misma ecuación. Por lo tanto, hemos obtenido tres ecuaciones linealmente independientes con tres incógnitas y el sistema tiene solución única. A continuación vamos a realizar el apartado de mallas del ejercicio con numeración 410 en la primera edición del libro de problemas de la asignatura y que pasó a ser el problema 412 en la segunda edición. El libro de problemas lo pueden descargar a través del código QR que aparece en la imagen. Nos piden determinar la potencia absorbida por la fuente de intensidad aplicando el método de análisis por mallas. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando en nuestro circuito que estamos analizando por mallas hay fuentes ideales de intensidad. Como hemos dicho, el método de mallas prefiere que las fuentes del circuito sean fuentes de tensión. Como no conocemos la forma de convertir esta fuente de intensidad en una fuente de tensión, tendremos que utilizar el método que hemos estado tratando anteriormente. Por otra parte, aquí nos está apareciendo como una animación que nos indica o que nos hace dirigir la atención a estas ramas de aquí. La resistencia de 2 ohmios está en serie con otra resistencia de otros 2 ohmios y a su vez esas dos resistencias están en paralelo con esta otra resistencia de 4 ohmios. Podríamos transformarla. Tampoco vemos ninguna otra transformación que podamos llevar en este circuito. A continuación, transformamos esta malla evitable en una asociación de resistencias de 4 ohmios en paralelo con 4 ohmios, que eso será una resistencia equivalente de 2 ohmios. Y en la fuente de corriente ideal, que no podemos eliminar, lo que pondremos una referencia de tensión, en el sentido que queramos, por ejemplo, hacia abajo, le daremos un nombre a esa tensión que no se haya utilizado anteriormente en el circuito, o subir, por ejemplo. Bueno, pues entonces, al final, la malla evitable la hemos transformado en una resistencia de 2 ohmios, porque venían de 4 ohmios en paralelo con 4 ohmios, y he nombrado las corrientes de circulación de las mallas I sub A, I sub B e I sub C. Por tanto, como tenemos 3 mallas, relleno una matriz 3x3, cuyas incógnitas son I sub A, I sub B e I sub C. La corriente I sub A circula por la resistencia de 5 y de 3 ohmios. Por tanto, en la posición AA añado o pongo 5 más 3 ohmios. La corriente I sub B circula por la resistencia equivalente que hemos obtenido de valor 2 ohmios. Por tanto, en la posición BB apunto 2 ohmios. La corriente I sub C circula por la resistencia de 5 ohmios y por la otra resistencia de 5 ohmios. Por tanto, en la posición CC añado 5 más 5. Ahora, fuera de la diagonal, me fijo en la posición 1, 2, que es A, B, donde tengo que colocar las impedancias comunes a la rama A y B. En la rama, entre la rama A y B, tengo común una fuente de tensión, pero una fuente de tensión no es una impedancia. Por lo tanto, aquí en la matriz de impedancias no se va a colocar. Irá en el sitio de las fuentes, pero no aquí. Por tanto, como no tengo ninguna impedancia común entre A y B, en esta posición tengo que poner un 0 y en su posición equivalente también. Bien, entre la malla A y la malla C tengo una resistencia de 5 ohmios. Por tanto, tengo que apuntar en la posición AC y CA esos 5 ohmios con signo negativo porque una intensidad baja por esa resistencia y la otra intensidad sube. Como I sub A e I sub C en la resistencia de 5 ohmios van en sentido contrario, esa resistencia, esa impedancia va con signo negativo. Y ya solo nos queda rellenar la posición B, C y C, B. Por lo tanto, en la matriz de impedancias no hay que poner esta fuente. Como no tenemos ninguna impedancia común entre B y C, aquí añadimos 0. Y ahora vamos al vector de tensiones de alimentación de las mallas. Entonces, la malla A o la corriente de circulación de la malla A circula por la fuente de 8 voltios saliendo por el terminal positivo. Como sale por el terminal positivo apuntamos 8 voltios con signo positivo en la malla A. A continuación, nos fijamos en la malla B. La corriente de circulación de la malla B pasa por la fuente de 8 voltios y por la fuente de 3 amperios que tiene una tensión U sub I saliendo por el terminal negativo de U sub I. Es decir, que apuntaremos 8 voltios negativos porque salimos por el terminal negativo de 8 voltios y tendremos que apuntar también U sub I negativo porque la corriente U sub V sale por el terminal negativo de U sub I. Ahí lo tienen. Y ahora vamos a rellenar el último hueco de este crucigrama. La corriente I sub C circula por la fuente de 3 amperios saliendo por el terminal positivo de U sub I. Por tanto, apuntaremos U sub I positivo porque el terminal de salida de U sub I es el positivo en la malla C. Bueno, pues tendríamos 1, 2, 3 y 4 incógnitas I sub A, I sub B, I sub C e I sub I y necesitamos una ecuación adicional. La ecuación adicional se refiere a la información que falta. En este circuito o en estas ecuaciones no habíamos dicho todavía que teníamos en la rama compartida entre I, B e I, C una fuente de 3 amperios y nos faltaría eso expresarlo en forma de una ecuación. Los 3 amperios, que son los que suben por esta rama común, es I sub C menos I sub B. I sub C es positiva porque tanto I sub C como los 3 amperios suben o van en la misma dirección e I sub B es contraria al sentido de la fuente. Por tanto, I sub B va con signo negativo en la ecuación. Y si no, pues podemos plantear aquí un balance de corrientes y nos saldría esta misma ecuación. Por esta rama va I sub C, por esta otra, en sentido hacia la izquierda, también va I sub B y la corriente que sube son 3 amperios y saldría esta misma ecuación de aquí. Ya tenemos cuatro ocasiones con cuatro incógnitas que son linealmente independientes y resolviendo el sistema salen los valores de la transparencia. Con estos valores puedo calcular la potencia en la fuente. La corriente va hacia arriba y la tensión va en sentido contrario. Como estas dos referencias van en sentido contrario, el producto de 3 amperios por la tensión U sub I, que son menos 2,67, tiene criterio o representa la potencia cedida por la fuente de 3 amperios. Y esto es una cosa que verán en el tema 3, pero lo adelanto aquí porque me viene muy bien para ilustrar el problema. Esa potencia que cede la fuente de 3 amperios al resto del circuito La podemos expresar como la potencia con signo cambiado que absorbe esa misma fuente. En realidad esta fuente no está cediendo potencia al circuito, sino que está absorbiendo del circuito 8,02 vatios. También verán en el tema 3 que hay un criterio para las potencias que las podemos expresar como la potencia que se cede al resto del circuito o bien la potencia que ese elemento absorbe del resto del circuito y los signos irán cambiados. Aquí todo es una cuestión de criterios y referencias, simplemente uno tiene que ser coherente. A continuación vamos a ver el ejercicio que tiene la numeración 4,17 en la primera edición del libro de problemas de la asignatura y que aparece con numeración 4,19 en la segunda edición. Y aquí tienen el QR para descargarlo si no lo tienen. El enunciado me indica utilizar el método de análisis por mallas para calcular el valor de la tensión U. Calcular también la potencia absorbida por la resistencia de 10 ohmios y la suma de potencia cedida por todas las fuentes. Lo primero que nos están indicando aquí es que tenemos una malla evitable porque tenemos algo en paralelo con una fuente ideal de tensión. Esta resistencia se podría eliminar del circuito. Yo voy a hacer un camino intermedio entre eliminar esta resistencia y dejarla, que es cambiar de posición la fuente y verán que sigue saliendo el mismo resultado que viene anotado en el libro. Bien, pues con este circuito ya donde he intercambiado, he transformado la posición de fuente y resistencia de 5 ohmios, voy a resolverlo. Este circuito tiene 1, 2 y 3 huecos, por tanto tenemos 3 mallas, I sub A, I sub B e I sub C. Ya puedo escribir el armazón matricial para resolver el sistema. Las incógnitas serán I sub A, I sub B e I sub C. La intensidad I sub A circula por las resistencias 5, 10 y 5. 5, 10 y 5 que aparecen en la posición AA. La corriente I sub B circula por las resistencias 10, 5 y la 5 inferior. Por tanto, escribo 5 más 5 más 10, la posición B, B. Y la corriente I sub C circula por la resistencia de 5 ohmios superior. Aquí escribo 5. Impedancias comunes entre A y B es la impedancia de 10 ohmios. Como es recorrida por I sub A e I sub B en direcciones opuestas, una subiendo y otra bajando. Aquí anotarán menos 10, igual que en la otra posición. Y comunes a las ramas I sub B e I sub C, pues en el circuito transformado, en mi caso, no me sale ninguna impedancia. Porque las fuentes van en el vector de las fuentes. Por tanto, aquí entre, en esta posición pondré 0. En la posición B e C. Y entre la posición A y C no tenemos ningún elemento común, también pondré 0. Bien, ahora voy con las, con el vector de las tensiones de alimentación de las mallas. La intensidad I sub A sale por el terminal positivo de 5 voltios y por el terminal negativo de alfa por U. Por tanto, anotaré más 5 voltios menos alfa por U. A continuación, me fijo en la corriente B. La corriente B sale por el terminal positivo de 10 voltios y por el terminal negativo de 10 voltios. Por tanto, anotaré más 10 menos 10. Y, por último, la corriente I sub C sale por el terminal negativo de la fuente de 10 voltios. Y entonces anotaré aquí menos 10 voltios. Tenemos como incógnitas I sub A, sub B y sub C, U. Tenemos en total 4 ecuaciones. 4 incógnitas con 3 ecuaciones. ¡Que me lío! Entonces, la ecuación adicional que falta por la fuente dependiente sería decir que la tensión en la resistencia de 5 ohmios corresponde con la fuente. Por tanto, tenemos ahí que la tensión U es menos 5 I sub B. Resolviendo el sistema, obtenemos que la tensión U equivale a menos 1 voltio. I sub A vale 0,4 amperios. I sub B vale 0,2 amperios. E I sub C vale menos 2 amperios. Y con esto habríamos resuelto ya el problema. Faltaría obtener las potencias en los elementos. ¡Gracias! ¡Gracias!